... Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos. Si fuera una naranja, países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sino al compartir. Muy bien. ¡Gracias! 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 años y de los esposos Jesús y Mariana Uzcategui. Al Espíritu Santo por el aniversario del Rotary Club de Maracaibo en sus 26 años. A Dios por el feliz cumpleaños de María Hilaria Peña en sus 101 años. A María Auxiliadora por el quinto aniversario de matrimonio de los esposos Fue Mayor Pineda. A Nuestra Señora de Chiquinquirá por el cumpleaños de Andreina Carolina Cárdenas Pérez en sus 15 años. Por el cumpleaños de Nelson Francisco en sus 73 años y el cumpleaños de Yaliana Molina de Méndez. A Nuestra Señora de Chiquinquirá por las intenciones de Yulibet Villalobos por su nombramiento como jefa de prensa de la Secretaría de Cultura del Estado Zulia. Al Espíritu Santo por los 80 años del Colegio San Francisco de Asís y por los 130 años de la congregación de las hermanas del corazón de Jesús. A Jesús sacramentado por el aniversario de boda de los esposos José Enrique Espina y Ana Victoria de Espina que celebran sus 50 años de feliz unión matrimonial. Novenarios. En su primer día Blas Ramón Valero, Ángel Enrique Hernández Villalobos, Darío Zurbarán Dávila, Hermágoras Prieto y José Ramón Arapé. En el segundo día Juan Manuel Díaz, Lisbele Beatriz de Álvarez, Richard Enrique Guerra Dún, Ercilia María Bracho de Fernández y Luis Ángel Caridad Pirela. En el tercer día Ligia Angarita, José Hilario Villalobos, Carmen Elena Ruiz Montiel de Subero, Bertila Barrios, María Zenaida González, Omaira Teresa Comeroc Lugo, Leopoldo Mauricio Betancur Andrade y Blanca Margarita Saavedra de Vilches. En el cuarto día María Eugenia Salas Aubert, Paula Cristina Acevedo Basaitis, Ender Alexis Ríos y Trina Elena Bastidas de Ferrer. En el quinto día Miguelina del Carmen Vicuña de Padilla, Antonio José Núñez Troconis, José Pladano y Luz Nelly María Sánchez. En el sexto día Carmen Josefina Mateus Briceño, Antonio Barroso, José Jorge Pachano Olivares, Doris Robert Brown y Blanca Saavedra de Vilches. En el séptimo día Josep Pacerauto, Fedele Chire, Rosa Ríos Arteche de Huerta y José Alberto Manrique Centeno. En el octavo día Juana Marisol Ramírez Galicia, Matilde Gudilia de Chacín, María Elena Velasco de Maldonado, Javier Delgado Silva, Rufino II Briceño Rivera y Eberto Áñez. Y en el noveno día María Altagracia Pirela Hernández, Tomás González, Jesús Gotera, Enrique Caldera, José Ferreira Molero y Blanca Luz Cardoso Heredia. Por nuestros fieles difuntos, Adelmo Cobo, Aida Morales, Aleida Martínez de Montiel, cinco años y tres meses, Alicia Manzano de López, primer mes, Alicia Yolanda Quintero Soto, Alirio Montiel Ávila, trece años y seis meses, Ana Isadora Sánchez, Ana Llanes de Salaverría, cuarto mes, Andrés Peña, Ángela Acevedo González, segundo aniversario, Ángela de la Sánchez, Angélica Carvajal, Anita Ríos de Áñez, Antonio Cafonchelli, Antonio Pérez, Antonio Balbuena, Ariadna Aldea, Arline Borges de González, cuarto aniversario. Armando León, Augusto Faría, Aura Carrasquero, Aura Cecilia Morillo de Hortigosa, Aura Rivas, Aurelio Arturo Áñez, Aurestreberta Cardoso, Bachir Caguán, Beatriz Rincón, Fernando Rincón, Berta Banegas, Betty Margarita Sánchez, Blanca Margarita Saavedra de Vilches, Carlos Alvarado, Carlos Manuel Morillo Herrera, Carlos Tarsinián, Carmelina Vélez, Carmen Carvajal, Carmen de Reyes, Carmen Faría, Carmen García, Carmen María de Acosta, Carmen Rincón de Quintero, 36 años, Aterín Morán López, Cecilia Beatriz Ferrer, Célida Peñaranda Balbuena, Cira Carvajal, Cirila Gómez, octavo aniversario, Cira Elena González, Claudio Vilela Aduchi, quinto aniversario, Clodomiro Méndez, Danilo Dávila, David Julio Farías, Domenico Lombardi, Domingo Rivas, Edgar Velasco, Eduardo Viada, Elaza Rivas, tercer mes, Deli Ferrer Machado, Elio Rafael Sánchez Harris, Elvia Pirela, Emma Bracho, Emma Carrasquero, Ender Sánchez Ferrer, tercer mes, Ena de Vargas, Enrique Soto, Eric Gerard Belín, Eric Hans Belín, Eric Han, Estela Martínez, Eugenio Acosta Rosa, Fabiola Azuero, Federico Morena, Felicita García, Felisa de Muñagorri, Fernando Ávila, Fernando Neumann, Fernando Rincón Canaán, Fernando Rosales, Fernando Urdaneta Parra, Florencio Saturno, Francesco Gonella, Francisco García Romero, Francisco Lombardi, Gary Meléndez, Gerardo Lombardi, Germán Méndez Suárez, Jerónimo Ávila, 15 años, Gilda Meléndez, Giovanni Franco, Giovanni Tulli, Giovanni Russo, Gladys de Gutiérrez, Gregorio de la Rivera, Guillermo Angulo, 23 años, Guillermo Angulo López, Guillermo Meléndez Badel, Guillermo Meléndez Pérez, Gustavo Adolfo Gómez Olarte, Gustavo Fernando Urdaneta, Aide Casanova Alemane, Aide Farías, Aide Margarita Sánchez, Aide Méndez de Machado, Aide Pérez, Eber Oropesa, Eberto Farías, Héctor Alonso Acosta, Héctor Peñaranda, Edri López, Elena de Angulo, Elisaúl Belloso, Eli Ferrer Machado, Endri López, Hernán Socorro, Irán Ávila, Humberto Antonio Urdaneta Sexto Més, Humberto Arteaga, Humberto Boscan, Humberto Martínez, Humberto Quintero, Ignacio Muñagorri, Irene Barbosa de Atencio, Irene Prada, Irma de Faría, Isabel Deviso, Isabela González, Isbelia González, Isidro Rojas, Ivón Barbosa, Jennifer Soto, Jenny Debelli, Jenny Caguán, Jesús Bracho Arrieta, Joan Andrés Fernández, 15 años, Jorge Alberto Castillo, Jorge García Rincón, primer mes, José Ángel Carvajal, José Antonio Carvajal, José Boscan, José Cardoso, José Castillo, José de Jesús Áñez, José Delgado, José Francisco Delgado, José Guerrero, José Valor Gutiérrez, segundo aniversario, José Martínez, José Morales, José Rafael Pérez, José Ramos, José Fadeacosta, José Farrivas, Juan Áñez Troconis, Juan Camilo Parra, Juan María Rubier, Juan Meléndez, Juana de Jiménez, Julia de Belloso, Julián Viso, Laura de Cobo, Leonardo Cárdenas Larreal, sexto mes, Leonel Felipe Chirinos, Leonel Osoto Bernal, tercer mes, Leobaldo Carvajal González, Leticia Lombardi, Livia de Jiménez, Lidicea Vendaños de Bonis, Lilia Boscán de Lombardi, Lilia Carolina Lombardi, Lisbeth Bello, Luis Alberto Ortigosa, Luis Alfonso Acosta, Luis Alfredo Atencio, Luis Bracho Boscán, Luis Castillo, Luis Gutiérrez, Luis Machado, Luis Urribarri, Luisa Morales, Luz Áñez Urdaneta, Magali de Hernández, Margarita de Vezca, Mari del Carmen Pirela, María Elcira Castillo, María Angélica Mora, cuarto aniversario, María Auxiliadora Carvajal, María Auxiliadora González, María Auxiliadora Torres de Duarte, María de Azuero, María de Jesús Sánchez, María de los Santos Socorro, María de Rubier, María Elisa Socorro, María Eugenia de Matos, cuarto mes, María Gabriela Chumaceiro, María Gabriela Urdaneta, María Gómez, 37 años, María Guanipa, cuarto mes, María Luisa de Silva, María Milagros Colina, María Rivas de Montiel, tercer mes, María Flor Vargas, Mario Carícola, María Lizarzábal Barbosa, María Lizarzábal García, María Isabel Camel de Torres, Marisol Moreno, Marlene de Acosta, Matilde de Tulli, Matilde Muchillo, Matilde Rivas, Mélida Pirela, Miquel Ezepede, Mirucha de Farías, Montgomery Rodríguez, Moraima Rondón, octavo aniversario, Nancy Muñoz, Nélida Suárez, segundo mes, Nélide Meléndez, Nélida Real, Nelson Barbosa, Nerva Atencio de Duarte, tercer mes, Nicacio Rivas, Numa Enrique Áñez, Olga Briseño de Fernández, Omar Contreras, Omar Taborda, Orlando Guijarro, Otto Finjaber, Ovidio Segundo Duarte Durán, Pedro Tancredi, Petra Balbuena, Pior Leninsky, Rafael Álvarez, Rafael Gutiérrez, Rafael Viso, Ramona Pedroso de González, Raquelina Carvajal, Ricardo Neumann, Rixio Castillo, Roberto Antonio Moronta Barrios, Roberto Antonio Moronta Fuenmayor, Roberto Azuero Barberi, Roberto Baitiner, Rosina de Ruso, Rodolfo Álvarez, Rosa Castillo, Rosa González, Rosa Portillo de Ferrer, Rosa Barrios de Moronta, Rosina Muchilo, Santiago Gómez Vesca, Saúl Octavio Crespo, Silvestre Hernández, Silvestre Leoncio, Silvia de Gutiérrez, Zoraida González Castillo, Temisto Cleo González, Teodulfo González, Teresita Farías, Tivaldo Romero, Tito Ríos, Ulises Jiménez, Vanna Gabriele, primer aniversario, Vestalia de Belin, Violeta de Hedler, Walter Belin, Wilmer Márquez, Atencio, quinto aniversario, Joángel González, Yolanda Parra, Yolanda Pons de Paez, Yolanda Romero, Yomar José Briceño, Zoraida Dávila, Por los difuntos de las familias Hernández Miliani, David Dávila Matute, Correa González, García Delgado, Medina Brown y Robertis García, Por las almas más necesitadas de oración y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Apreciados hermanos, sean bienvenidos a la celebración eucarística del vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario, fiesta a la que el mismo Señor Jesús nos invita para vivir como hijos de Dios y dar frutos de verdad y de justicia. Desde el Templo San Antonio María Claret saludamos a los televidentes del Canal 11 del Zulia y a quienes nos siguen por nuestras redes por Instagram, YouTube y Twitter a través de la cuenta Arroba Padre Claret y por Facebook a través de la cuenta Parroquia Padre Claret. Con gran afecto también saludamos a quienes nos escuchan por las emisoras de radio 90.9 FM La Chiquinquireña, Ok 101.3 FM, Metrópolis 103.9 FM, Sabor 106.5 FM y Luz 102.9 FM. La palabra de Dios hoy nos dice que Él tiene un proyecto para nosotros en la imagen de la viña, que nos encomienda para cultivarla y hacer de ella una viña viva y abierta, rica en frutos de esperanza. Él nos confía su reino, pero nos advierte que a su tiempo nos pedirá los frutos que como nuevo pueblo de Dios debemos producir. Dispuestos a prepararnos para acoger el Evangelio y sus frutos en nuestras vidas, iniciemos nuestra celebración. Recibamos a quien preside, el Padre Eduardo Ortigosa, y a quienes concelebran, nuestro párroco Ovidio Duarte y el diácono Fernando Urdaneta. Con los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el suor, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. No se detiene en su caminar, no se le asusta la sed ni el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es tu amigo, el viñador, el que me pide frutos de amor. Dios es tu amigo, el viñador, el que me pide desolación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad, y la fe de parte de Dios Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dios, queridos hermanos, el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia de nuestro Padre Dios, para que así aprendamos a morir al pecado y ser capaces de resucitar a la vida nueva. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo Dios, piedad a piedad. Cristo Dios, piedad a piedad. Oh Señor, piedad, piedad Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial, tu espadre todo poderoso Señor hijo único, Jesús Cristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre En piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesús Cristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén 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 Oremos Dios todopoderoso y eterno Que con amor generoso Desbordas los méritos y deseos De los que te suplican Derrama sobre nosotros Tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En la liturgia de este día, Dios nos confía en una misión la cual debemos cumplir de manera fiel y constante. Él nos llenará de su paz. La primera lectura es un canto inspirado en el amor, que finaliza con la condena de una viña que no supo dar los frutos que se esperaban de ella. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 5. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente. Y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo se recuerda la historia del pueblo de Israel, su infidelidad y su arrepentimiento, al pedirle a Dios que volviera a mirarlo con amor. Del Salmo 79. La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste. Ella extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes llegaban hasta el río. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, ¿por qué has derribado su cerca de modo que puedan saquear tu viña a los que pasan, pisotearla a los animales salvajes y las bestias del campo destrozarla? La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. La viña del Señor es la casa de Israel. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Restablecenos, Señor, Dios de los ejércitos. Míranos con bondad y estaremos a salvo. San Pablo nos invita a no inquietarnos por nada y nos da recomendaciones prácticas y concretas acerca de la vida espiritual para vivir en unión con Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4 Hermanos, no se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer. Y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el relato evangélico y a través de una parábola, Jesús nos anuncia que como nuevo pueblo de Dios, deberemos entregar los frutos a su tiempo. Nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelve el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos les respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, No han leído nunca en la escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Apreciados hermanos y hermanas escuchamos en la palabra de Dios correspondiente a este domingo el relato de los viñadores injustos que coincide el mismo relato de la primera lectura tomada del profeta Isaías con la parábola que Jesús relata hoy en el Evangelio. Sin duda alguna nos da testimonio de la veracidad de ese mensaje son las coincidencias que muchas veces nos presenta la Sagrada Escritura y que nosotros debemos dejarnos guiar por ellas. El profeta Isaías canta una historia canta como algo que formaba parte de la historia del pueblo de Israel la relación de Dios con su pueblo Dios que consideraba al pueblo de Israel como su mayor tesoro y que lo cuidaba y que lo protegía y que de alguna manera la relación de Dios con el pueblo la testificaban la identificaban con una viña la viña es precisamente como un cultivo es el cultivo de uvas que necesita cuidados que necesita protección para que pueda dar fruto y como Dios a esa viña la cuidaba le daba todo lo que hacía falta para que produjera y sin embargo esa viña no produjo absolutamente nada no dio ningún fruto ese es el relato que hace el profeta y que interpela a quienes lo escuchan que hacer entonces con esa tierra que hacer con ese pedazo de terreno que ha sido abonado que ha sido cuidado que ha sido preparado que ha sido cuidado y que no ha dado fruto la respuesta entonces es si no sirve para nada es mejor no seguir cuidándolo es mejor abandonarlo y que se convierta entonces en un terreno cualquiera lleno de piedra lleno de monte lleno de mala hierba y que lo utilicen para que los animales del campo se alimenten pero que ya no sirve para el propósito original dice el profeta la viña del señor es la casa de israel el pueblo de israel y la gente de judá la población de judá es la plantación preferida por dios que está diciendo israel no ha sido fiel a dios no han dado lo que no han producido lo que dios esperaba lo que dios de alguna manera tenía la expectativa que produjeran y el evangelio si lo hemos puesto atención jesucristo utiliza una parábola y dice había una vez un propietario que plantó una viña y ese propietario que hizo la plantó cuidó la tierra la convirtió en una tierra próspera y luego dado que no podía cuidarla la arrendó y puso allí una gente para que continuara con el trabajo que él había hecho esos esos arreglos que se hacen muchas veces en el campo mira te entrego la tierra sigue siendo mía pero de esa tierra tú te podrás sostener te podrás alimentar podrás tener todo lo necesario para tu vida y me pagas a mí lo que me corresponde cuál es la narración que hace Jesús que esos empleados que esos inquilinos simplemente lo que hicieron fue quedarse con la tierra matar a los enviados del dueño cuando llegaban a buscar la parte que le tocaba al dueño y al final matar al hijo del dueño para que diciendo si no hay heredero cuando se muera el propietario nos va a quedar a nosotros ese es el relato la parábola que hace Jesús pero pregunta igualmente miren que hará el dueño cuando venga cuando venga personalmente ya que mataron a su hijo que va a hacer y le responde matar a esos bandidos matar a esos trabajadores injustos y Jesús le dice pues bueno miren esa es esa es la historia de Israel esa es la historia de este pueblo que incluso ha matado o pretende matar al hijo del hombre todo esto queridos hermanos nos lleva a pensar en nuestra relación con Dios como vivimos nuestra relación con Dios que es nuestro padre y nosotros somos sus hijos como es nuestra relación con él sabiendo que todo lo que tenemos no lo tenemos porque lo hayamos adquirido sino que es un regalo de Dios que la naturaleza que lo que tenemos incluso que podamos haber recibido por herencia de nuestros padres no ha sido nuestro trabajo fue tal vez el trabajo de nuestros padres que a su vez aprovecharon oportunidades y supieron obtener algunos bienes pero que hacemos muchas veces que esos bienes los utilizamos para el provecho propio o lo aprovechamos olvidándonos de los demás o los aprovechamos para olvidarnos de Dios ponemos nuestro corazón en los bienes materiales y nos olvidamos de la dimensión espiritual que tiene nuestra vida que hará el Señor entonces si esa es nuestra actitud que tenemos en nuestra existencia que podemos esperar nosotros de parte de Dios sino de pronto un castigo parecido al que narra el Evangelio y al que menciona la lectura del profeta la invitación que hace entonces en medio de estas dos lecturas que hace el apóstol San Pablo en la carta a los filipenses nos lleva a nosotros a elevar nuestra manera de pensar nuestra manera de sentir a elevar nuestros criterios las orientaciones de nuestra vida si vivimos nuestra vida demasiado apegado a las cosas materiales si vivimos nuestra vida demasiado apegado al poder al dinero a la riqueza al lujo a los placeres démonos cuenta que eso nos está llevando a la perdición nos está llevando a traicionar a Dios dice el apóstol hermanos aprecien todo lo que es verdadero y noble todo lo que es justo y puro todo lo que es amable honroso y honesto todo lo que es virtud y merezca alabanza pongan todo por obra lo que han aprendido y lo que han recibido de mí está orientando de que nos dejemos llevar por la enseñanza de la palabra de Dios que la palabra de Dios tiene verdad verdad y vida que esa palabra de Dios nos lleva quiere llevar a nosotros a un nivel superior de nuestra existencia y a darnos cuenta de que muchas veces en los errores que nosotros cometemos perseveramos en ellos porque no tenemos la valentía de corregir ante esto debemos recordar entonces la misericordia de Dios la misericordia de Dios es esa gran bendición que Dios da a la humanidad con la que Dios quiere olvidar nuestros pecados si nosotros somos capaces de arrepentirnos de ellos si nosotros somos capaces de corregir todo lo que hayamos cometido por eso Cristo murió en la cruz por el perdón de los pecados pero hace falta que nosotros tengamos ese verdadero propósito de enmienda como aprendimos nosotros en el catecismo ese propósito de enmienda es decir reconocer que estas son mis faltas pero poner todo nuestro empeño y toda nuestra capacidad para corregir darnos cuenta que no podemos seguir siendo los administradores injustos que nos creemos como dueños de todo lo que tenemos sin recordar que como dice el refrán cuando nos muramos no nos llevamos absolutamente nada todo lo vamos a dejar aquí para que nosotros nos demos cuenta que debemos darle una orientación distinta a nuestra existencia que esa orientación no está fundamentada en lo material porque lo material pasa porque lo material desaparece sino que debemos fundamentarla en lo espiritual y en lo espiritual son esos valores imperecedores de la fe de la esperanza del amor esa fe en Dios esa confianza y esperanza en Dios y ese amor a Dios que nos invita a amarnos los unos a los otros esa fe que nos lleva a superar incluso los miedos que tenemos tantas veces nosotros miedo a quedarnos solos miedo a quedarnos sin medios sin instrumentos miedo a la enfermedad miedo a la muerte y a los miedos nosotros debemos recordar la palabra de Dios cuando Cristo nos dice no tengan miedo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo cuando nosotros recordamos esa palabra de Cristo no solo la recordamos como algo intelectual que hemos aprendido sino como que es la convicción de nuestra vida que nos lleva a creer en Cristo que no nos abandona no nos ha abandonado ningún momento de nuestra vida desde el primer instante de nuestro ser hasta la eternidad Cristo está con nosotros pero la pregunta es estamos nosotros con Cristo solidariamente estamos con Él caminamos con Él perseveramos con Él vivimos la vida que Él quiere que vivamos y cómo la vamos a vivir poniendo en práctica sus enseñanzas poniendo en práctica el amor la caridad la solidaridad la comprensión el respeto la honestidad tantas virtudes todas las virtudes poniéndolas en práctica en nombre de Cristo y pensemos la situación que está viviendo el mundo con la pandemia del coronavirus agregado a todas las crisis que tenemos sociales políticas y morales en el mundo actual nos invitan a cambiar de vida a darle un rumbo distinto a nuestra existencia el hecho de que tengamos que mantenernos ahora con esta este accesorio que cambia nuestra presencia y que incluso limita nuestra comunicación nos indica que la vida ha cambiado y que como ha cambiado la vida no solamente es porque tenemos algo que nos protege y que nos previene de las enfermedades sino que debemos cambiar nuestra forma de relacionarnos con el prójimo con las comunidades con la sociedad y nuestra forma de relacionarnos con Dios ante todo esto queridos hermanos necesitamos de la ayuda de Dios necesitamos más que nunca pedirle a Dios que esté con nosotros que nos ilumine que nos fortalezca que nos ayude que nos proteja en todo momento y por eso la importancia de la oración ese instrumento que tenemos nosotros que nos lleva a comunicarnos con Dios con nuestro pensamiento con nuestras palabras y con nuestras obras comunicarnos con Dios para pedirle para darle gracias para suplicarle para solicitar su iluminación y su compañía y en este mismo sentido en esta Eucaristía en este fin de semana queremos dar gracias al Señor por los 126 años de la cofradía de adoración perpetua al Santísimo Sacramento una institución creada acá en el Zulia una corporación de hombres y mujeres creadas acá en el Zulia originalmente con base en el convento de San Francisco allí en la Plaza Baral dedicados a orar al Señor a dedicarle cada día por lo menos una hora de adoración delante del Señor tenemos que seguir orando tenemos que seguir elevando nuestra oración al Señor tenemos que seguir adorándolo lamentablemente no podemos reunirnos en los templos no podemos venir para adorar al Señor acá presente en la Eucaristía pero lo podemos adorar desde nuestro corazón con nuestra mente con nuestras obras de cada día y con el servicio desinteresado a nuestros hermanos pidamos al Señor que nos acompañe que nos siga ayudando y que permita que no seamos como los trabajadores infieles sino que todo lo que produzcamos en nuestra vida utilizando todo lo que Él nos da sirva para el beneficio de nuestros hermanos y sirva también para su mayor gloria y honra que así sea queridos hermanos renovemos nuestra fe y juntos digamos creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Hermanos elevemos nuestra plegaria al Señor con aquella confianza de hijos que el Espíritu Santo motiva en nuestros corazones a cada una de las peticiones respondemos orando muéstranos Señor tu misericordia muéstranos Señor tu misericordia por nuestra Santa Iglesia Católica para que siga produciendo buenos frutos para el reino de los cielos roguemos al Señor muéstranos Señor tu misericordia por el Papa obispos sacerdotes y diáconos para que crezcan en la experiencia del amor de Dios y lleven adelante el plan que diseñó para ellos roguemos al Señor muéstranos Señor tu misericordia por los gobernantes y dirigentes de las naciones para que en tiempos difíciles perseveren en la justicia y en la búsqueda de la paz roguemos al Señor muéstranos Señor tu misericordia por los pobres enfermos y demás personas que necesitan de nuestra sociedad para que descubramos que son ellos la verdadera viña donde debemos trabajar roguemos al Señor muéstranos Señor tu misericordia por nosotros y nuestra comunidad para que dando testimonio de seguimiento y fidelidad a Dios trabajemos en la construcción de su reino y demos los frutos que se nos piden roguemos al Señor muéstranos Señor tu misericordia Señor protege con tu amor constante a tu iglesia no abandones la viña que tú mismo has plantado cultívala con tu misericordia enriquecela incesantemente con salmientos vigorosos y haz que unidos en Cristo la verdadera sepa todos demos frutos abundantes de vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén junto con el pan y el vino ofrezcamos al Señor nuestro sincero deseo de ser siempre fieles a Él y verdaderos constructores de su reino de amor bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas bendito bendito seas por siempre Señor bendito seas bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo bendito por este vino fruto de la vida y del trabajo de los que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bendito bendito sea bendito seas por siempre Señor bendito seas bendito seas por siempre Señor oren hermanos para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta Señor el sacrificio que tú nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio dígnate llevar a cabo en cada uno de nosotros la santificación de tu redención por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu iglesia asistiendola siempre con la fuerza del Espíritu Santo para que totalmente entregada a ti no abandone la plegaria en los momentos de tribulación ni la acción de gracias en los momentos de alegría por Cristo Señor nuestro a quien alaban los cielos y la tierra los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar Dios santo 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 es el señor Dios del universo, llenos está, el cielo y la tierra, de su gloria. Bendito el que viene, en nombre del Señor, posada en el cielo, santo es el Señor, santo, santo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ejecución de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Señor mío y Dios mío. Yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada, porque quisiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío». Yo adoro tu preciosísima sangre que derramaste en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por los siglos. «Este es el sacramento de nuestra fe». «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús». «Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo». «Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, bien que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobipo José Luis Azuaje y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la calidad». «Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia, porque nos ofrecemos esta Eucaristía por todos aquellos que han muerto a raíz del coronavirus. Admítelo, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, el Padre Claret, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. «Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos». Amén. Llenos de confianza, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, «Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal». Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, «La paz les dejo, mi paz les doy», «No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos». Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz, la paz, la paz, la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar, en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. Con humildad y confianza, nos acercamos a recibir las gracias que por medio de la comunión Dios nos ofrece. Todos aquellos que no pueden recibir a Jesús sacramentado, llenos de la fuerza del Espíritu Santo en sus corazones, pueden hacerlo rezando la siguiente oración de comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser, en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo, así sea. Es un gozo inmenso, acercarnos a tu mesa, a recibir tu cuerpo, un manjar de vida eterna, y aunque no somos dignos, venimos con confianza, al borde de tu gloria, al trono de tu gracia. El colgota y el cielo nos invitas a tocar, siempre que llegamos a tu cena pascual, banquete y sacrificio, presencia real, trigo de elegidos, son para el amigo. Cuando te partes y te compartes, no disminuyes, sino que creces, si nuestros labios tocan tu cuerpo, no disminuyes, sino que creces, si nuestros labios tocan tu cuerpo, el ego decrece, y tú te haces grande. Oremos, concédenos Señor Todopoderoso, que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed, en estos sacramentos, que nos transformemos en lo que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima, y le pedimos a ella que presente nuestras oraciones y nuestras necesidades delante de su Hijo Jesucristo, delante de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Nuestra Señora de Echiquinquirá, Patrona del Zulia, ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Antonio María Claret, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. El Señor, esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, y les acompañe para siempre. Amén. Para ser buenos y responsables trabajadores de la viña del Señor, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. María, María, María eres del pueblo, y el pueblo a tu lado está. Con este canto sabroso, lo queremos celebrar. María, María eres del pueblo, y el pueblo a tu lado está. Con este canto sabroso, lo queremos celebrar. Tú descalzabas, y con tus pies, marca la señal para seguir. Por ese camino del amor, tu mismo camino recorrer. María, eres del pueblo, y el pueblo a tu lado está. Con este canto sabroso, lo queremos celebrar. María, eres del pueblo, y el pueblo a tu lado está. Con este canto sabroso, lo queremos celebrar. Con este canto sabroso, lo queremos celebrar. Con este canto sabroso, lo queremos celebrar.